Fiscal de Milano, Nata Costa, ayer tomó contacto con el fiscal Carlos Storneri y lo que está solicitando es los cuadernos del chofer Oscar Centeno, además de otra documentación a partir de la confesión de algunos empresarios. En Italia se investiga particularmente a la empresa Techin por un caso de soborno transnacional, pago de sobornos a funcionarios en Brasil para llevar adelante obras de Petrobras y justamente acá en la investigación por los cuadernos del chofer Oscar Centeno hay dos arrepentidos directivos de Techin. Uno es Héctor Zabaleta, fue el primer arrepentido, estuvo detenido y luego la confesión de Luis Benazza, este directivo de la empresa, que aseguró que hizo pagos indebidos justamente para que intercedan funcionarios argentinos en una indemnización que le iba a dar el gobierno venezolano luego de estatizarle una de sus empresas, SIDOR, allá en Venezuela. Por eso, interesada la justicia italiana, esta fiscal ayer tomó contacto con el fiscal Carlos Storneri justamente para hacerse toda la información y sobre todo particularmente lo que tiene que ver con Techin. Esta empresa que forma parte de una de las empresas investigadas en la trama de los cuadernos de Centeno donde se investiga pago de sobornos a nivel local, pero ahora toma intervención la justicia italiana a partir de la información que se fue haciendo eco de los medios de comunicación. Ahora, el detalle que faltaba, si se hubiera imaginado Centeno que con estas cosas que él escribía, vaya a saber por qué motivo, o para resguardarse o por negociaciones futuras, ahora llega hasta la investigación de la justicia italiana. Sí, impresionante. Sí, exactamente. Ya hubo una reunión previa el año pasado donde los fiscales de Milán están solicitando la indagatoria de Paolo Roca, este empresario que todavía no está citado acá en los tribunales de Comodoro Pi. Eso es algo que se está investigando en Italia, pero claro, ahora surge toda esta información con los cuadernos de Centeno y además las propias confesiones de los empresarios. Bueno, todo eso despertó el interés de la justicia italiana y ahora está fiscal de Milán, Donata Costa, que está solicitando la información al fiscal Carlos Stornelli justamente para avanzar en aquella otra causa donde también se investiga pago de sobornos, pero a nivel transnacional. Gracias.